yo tendría preocupaciones si mara no tuviese la experiencia política que tiene ahora porque ha tenido su curva de aprendizaje la hemos visto con sus errores y con sus virtudes como ha subido y antes no se percibía eso pero además el éxito o el fracaso de ella va a depender de qué equipo como arma su equipo de gobierno si es muy orgánico no lo arma bien y se lo arma con una experiencia con gente soberbia prepotente y que cometen los errores que se han cometido a otros niveles que se premian o que se o que se les da facilidades más a la bondad que a la capacidad cuidado con los resultados yo creo que mara tiene todo para seguir sentando precedentes y para romper muchos para bien